Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento las mejores breves de la zona de este martes. En julio se registró un incremento del 250 al 300% en las cremaciones de personas fallecidas por COVID-19 hasta llegar a un promedio de 13 por día. Así lo expuso Cristian Ureña, presidente de la Asociación de Funerarios de León. Comentó que un día llegaron a cremar a 21 personas a finales de julio, pero que las primeras semanas estuvieron tranquilas con una o dos cremaciones por COVID-19, sacando un promedio total de 13 casos diarios durante el mes de julio. La Secretaría de Salud de Guanajuato tiene localizados alrededor de 300 centros de rehabilitación en entidad, de los cuales solo 14 operan respetando la norma oficial mexicana 028 para la prevención, tratamiento y control de las adicciones. Así lo dio a conocer Daniel Díaz Martínez, titular de la dependencia estatal. En los últimos meses se han registrado cuatro ataques por organizaciones delictivas a anexos en esta entidad. Durante su participación en una mesa de trabajo con diputados locales, Daniel Díaz Martínez comenzó que se tienen localizados cerca de 300 centros de rehabilitación. Luego de que el semáforo estatal anunciara el cambio de color a naranja, el Zoológico de León decidió ampliar su horario de atención en el programa Visita Segura. Ahora también estará abierto durante los fines de semana, pero con previa cita. Durante conferencia virtual, el presidente de la paramunicipal, David Rocha, explicó que esta modificación se pudo realizar gracias a que durante las dos semanas que iniciaron con este programa, las visitas fueron en promedio de 200 vehículos por día y se han respetado todos los reglamentos, por lo que ahora podrán ofrecer este servicio sábados y domingos. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.